¡Miradme a comer con el de la gente! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces aquí? Maximum Squad, quinto maldito día en esta pedazo de celda... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No puedo llegar a creer, o sea, que está el maldito... ¡Oh! Martina, no se ha puesto jadillas, mira, mira quién hay ahí, mira quién hay ahí. No, no, cuidado. Silencio, 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 Silencio. Para coger, 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 coger. ¿Nos han metido al maldito policía aquí? ¿Para qué nos han maldito, han metido al maldita policía? ¿Le cojo la porra? No necesitamos la porra, necesitamos las llaves. ¿Le cojo la porra? Vale, pero no necesitamos las llaves. ¿Dónde están las malditas llaves del maldito policía? ¿Qué hacemos con la porra? ¡Uy! Estoy cansada de Martina y vi que no paré de manipular a Arta. Y seguro que por eso Arta lleva cuatro días o tres, no me acuerdo, tío, estoy súper mal porque tengo que descubrir dónde está y seguro que Martina lo ha manipulado. Para que él no esté conmigo, esté con ella, se vaya con ella a donde sea menos aquí y no vuelva y no me vea nunca más. Porque sí, así es Martina. Se va a despertar. Vale, tengo una idea. Ay, sí, ay, esa cosa que sirve para lo de los incendios. No es bien esa Martina. Vale, si picamos ese botón, salterán todas las alarmas, eso significará un incendio. Entonces, para que los presos no se mueran, se abrirán todas las puertas automáticamente y podremos escapar. A ver, no lo había pensado, pero Martina, como literalmente pases al activar el maldito botón, serás una maldita genia. Lo sé. Vale, Martina. ¿No? Vale, déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. Maldita, Diego. Déjame a mí. Cuidado, ¿eh, Arta? Que es muy torpe. Shhh, silencio. Vale, Arta mete la mano justamente por aquí. Está el policía ahí dando malditas vueltas. Vale, desde aquí no llego, desde aquí no llego, vale. ¿Y desde aquí que está más recto? Vamos, Arta, vamos, Arta, vamos, Arta. Vamos, vamos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, 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 no. ¿Qué has hecho, Arta? Tío, teníamos la oportunidad de escapar y la has cagado como siempre. Ya, ¿y pero qué hago, Martina? Que eres tonto, Arta, tío, es muy tonto. Martina, 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 me cago en la leche, Martina, no. ¿Qué coño hacéis con mi porra, eh? Nada, no hacíamos nada. Sin tu porra no eres nada, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, chaval? No me toques, no me toques. No me toques, Juanmi. No me toques, no, como vuelvas a tocar a mi hermana, te juro que te voy a reventar la maldita cabeza. ¿Lo entiendes o no lo entiendes, eh? Abrime la puerta ya. Ay, ay, ¿con quién hablas? Quita. Con mi hermana no. Como lo hagas, quita. Quita de qué. Tierra, tierra. Stop, Geli, mira. No me vuelvas a tocar la porra, eh. Dale con masticar el chicle. Y tú no vuelvas a tocar a mi hermana en tu maldita vida, ¿lo entiendes o no lo tienes? No, hay con la ciencia de la clínica. ¿Quieres un pringao? Mira, ¿qué? No me has tocado la porra otra vez. Uy, qué miedito, que me cago encima, no como tú. Ya lo he visto, ya, a ver si te limpias. Sí, a ver si te limpias la cara, retrasado. Acabo de... Toma, entierre, me acabo de despertar. ¿Quieres un pringao? Martina, Martina, ¿qué has hecho, Martina? Es que, a mí no hay idea tuya venir aquí, o sea, no me toques los huevos. Hoy voy a descubrir dónde está Arte y voy a ir si hace falta hasta el fin del mundo para descubrir qué le ha pasado. Y sobre todo, que no me falte salvarlo de todo lo que está haciendo Martina, porque eso es muy malo. Así que hoy, Arta va a ser salvado por mí. Martina, Martina, ¿qué has hecho? ¿Por qué le das un golpe a eso, Martina? Martina, para aquí, controla tu rabia, Martina. Es que podríamos haber escapado, Martina. Podríamos haber escapado. Sí, bueno, escapadito, has mandado a la porra a la otra puta de la cárcel. Ya, pero es que tú le das un maldito golpe cuando el policía está aquí, Martina. Bueno, tarde o temprano se despertaría, ¿cómo quieres? Sí, ¿cómo se despertaría Martina, tío? Que todo esto es que estamos aquí por tu culpa y no por la mía. Si tú quieres jugar a hacer daño, yo también sé. Martina, ¿en serio? ¿En serio te vas a poner así ahora por la cara cuando lo has cagado tú? ¿Qué le he cagado yo? Sí, Martina. Me has cagado tú en hacer lo que tengas que hacer porque si no, no estaríamos aquí. ¿Me entiendes? Martina, no vuelvas a decir eso en tu vida. Porque sabes perfectamente que yo lo hago todo por tu bien. Y tú ahora mismo me estás viniendo con estas. ¿En serio, Martina? Bueno, ¿y por qué me culpas a mí? Yo solo quería ayudar, tío. Siempre te lo que tienes que hacer todo tú. Si no fueras tan egoísta, no. Ah, ¿que yo soy egoísta? ¿Recupándome todo el rato por ti, Martina? ¿Y yo soy egoísta? No me toques lo que nos suena, ¿me entiendes? No, Martina, tú respétame porque yo lo estoy haciendo por y para tu bien. Ay, qué pesadilla de mal. Estamos en una maldita cárcel y todo esto es un error. Mira, el único error aquí es que me hayan elegido para ser tu hermana. Definitivamente, Máximo es jugar. A Martina se le ha ido la pinza muchísimo. ¡Naca! ¡Naca! Ari, déjame, estoy pensando, por favor. ¿Me estás pensando de dónde está Martina? Sí, estoy pensando, no sé dónde están. No lo sé, pero cálmate que estaba pensando. Estoy pensando qué puede haber pasado, porque no entiendo nada. Llevamos muchos días sin verles. Y ahí algo malísimo está pasando, lo sé seguro. Algo muy malo. No es nada bueno, es muy, pero que muy malo. ¿Cómo que algo malísimo? Sí, algo malísimo. No sé el qué, pero sé que es algo muy malo. ¿La cara cómo que lo jueves el que? Martina. Déjame paz. No, Martina. Martina, escúchame. Escúchame, por favor. No te escucho, lo siento. Se lo escucha personas familiares mías. O sea, no, que no tengo, porque no sé dónde están. Martina, escúchame, tú eres mi hermana. ¿Tú eres mi...? Sí, tú eres mi maldita hermana. Pues no lo estás demostrando. Que no lo estoy demostrando, estoy luchando... Y tu padre tampoco. Estoy luchando por ti todo el rato, Martina. Y lo siento si me paso. Los comentarios te los reservas. Sí, y tú también te reservas cosas y contestaciones que me has dicho. Por favor, escúchame. Estamos aquí los dos. Bueno, ha sido tu idea ponerte a gritar antes ahí en la celda, así que no me toques los huevos. Martina, tranquilízate de una maldita vez y ahórrate esas malditas contestaciones. Yo estoy tranquila, mira. Qué tranquilita estoy. Solo te digo que he llegado a la conclusión de que Kille y Becario pueden tener algo que ver con todo lo malo que está pasando en esta casa. ¿Estás seguro? Estoy seguro. He estado pensando durante horas y horas, analizando todos los momentos, he analizado los vídeos y he analizado, pues, un poquito fuera de las perspectivas de cuando estamos aquí en casa, ¿no? Un poco desde la cámara, desde la vista de la Máximo Squad y veo que Becario y Guille siempre se han dedicado a intentar que yo me lleve mal con Arta, que me pelee con el calvo, que tú te pelees con Martina. Sí, ponernos en contra a todos con todos, o sea. Vale, vale. No, Martina, no. Perdón, tú eres mi hermano y ya está. Martina, pero escúchame, por favor. Necesito que estés tranquila, que entiendo que ahora mismo no sabes ni cómo sentirte, pero escúchame, necesito que estés tranquila, por favor. Pero vamos a salir de aquí, van a venir todos, nos van a ayudar, por favor, Martina. Necesitamos confiar en el uno y en el otro y no decir esas burradas que has dicho, Martina, por favor. Yo soy tu hermana, todo el mundo te quiere, Martina, pero no me vengas con esas contestaciones. No me vengas con esas contestaciones porque van a ser malas. Y además de eso, Ari, para colmo, Becario y Guille tienen algo que ver con lo que está pasando ahora mismo. ¿Crees que han secuestrado a Arta? Sí, pueden tener algo que ver porque ellos están súper tranquilos. ¿Entonces a Martina también? Sí, se los pueden haber llevado los dos, pero mira, date cuenta, nosotros dos estamos todo el día pensando cosas y ellos dos están en casa tumbados tranquilamente y no se preocupan por nada. Y de vez en cuando se van, se van, si te das cuenta, por las mañanas se van y luego vuelven a la hora de comer siempre y no dicen nada y no hablan ni con nosotros. Eso es verdad, pero Naka, estás seguro. Necesito, por favor, que confíes en mí y que vamos a superar esta maldita cárcel tú y yo juntos. ¿Lo entiendes o no, Martina? Por favor, por favor y por favor. Quiero que tú y yo nos pongamos a la par y digamos, vale, Arta, Martina, vamos a hacer esto, esto y esto. Y por favor, que salgamos de aquí de una maldita vez. Vale. A Martina se le ha ido totalmente la pinza, pero bueno, ya la he calmado, ya más o menos creo que está bien. Así que vamos a intentar ahora mismo salir de aquí como sea, reventando esta puerta o como sea que quiero salir de aquí. Tampoco sé dónde está el maldito policía calvo porque el policía calvo es el que realmente me interesa porque es el jefe de la cárcel, pero es que no aparece. Por lo cual no olvides, suscribiros al canal que es total, pero que es totalmente gratis. Ya sabéis, los absolutamente todos los días a las 8 y 40 horas españolas. Siempre, 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 siempre super mega ultra entretenidos. Así que si estáis aburridos un día en vuestra casa, entrar al canal a las 8 y 40 para llegar los primeros al vídeo. Ya que sigáis los primeros al vídeo, ya sabéis que tenéis un pedazo de corazón en los comentarios. Y siempre, siempre, siempre pasan nuevas cosas y mejores y mejores y mejores y mejores todo el maldito rato. Y no olvidéis, Maximusquad, que el día martes 24 de enero sacamos las sudaderas en harta moda, por fin. Solamente van a ser 5.000 sudaderas, por lo cual decirselo a vuestros padres que el martes 24 a las 8 y 40 salen a la venta. Va a sonar raro que lo diga, pero es que no sé qué hacer. No sé, Ari, tengo que pensar un poco más, pero yo creo que Gigi y Becario son el problema de que la Maximusquad se esté derrumbando a trozos. Y creo que ellos saben dónde estar harta, así que Ari, quédate aquí, me voy a enfrentar yo solo a ellos dos porque no me dan miedo, ¿vale? Y ya verás, lo voy a solucionar todo, os lo prometo, Maximusquad. Estoy muy preocupada, espero que lo que esté diciendo Macar no sea verdad y que sea solo, pues, que sea algo bueno, que nos estén preparando a sorpresa o algo, tampoco quiero pensar todo mal. Pero yo no sé por qué algo me da que, harta donde esté, nos está pasando mal por culpa de Martín. ¿Qué pasa con tanto bonito mío aquí? ¿Ya está la niña llorando otra vez? Con mi hermana no te metas, ¿lo entiendes, maldito feo? Yo me meteré con quien quiera siempre y cuando esté en mi cárcel. Ay, tu cárcel, pero si tú eres el último de la cárcel, si tú aquí no mandas nada, ¿dónde está el calvo? Tráeme al calvo. Tráeme al calvo ya. Porque si el calvo viene, te revienta la cabeza. Tráeme al maldito calvo ya. ¿Qué quieres, que te reviente la cabeza? Pues que venga a revientarme la cabeza. Yo he estado siendo bueno, eh, chaval, pero él no lo va a ser. ¿Qué bueno vas a ser? Él te va a romper toda la puta cabeza. ¿Qué va? ¿Qué es toda la puta cabeza? ¿Qué me estás contando? Si eres un palique. ¿Qué? ¿Dónde está Arta? Que Ari está preocupada. ¿Dónde está? ¿Me lo vais a decir o no? Que me digáis dónde está Arta. Ario Martina, has dicho. Ari, Ari está llorando. ¿Dónde está Arta? No, porque Martina está con Arta ahora. Vale, pero ¿dónde están? Martina, Martina está a salvo con Arta. Bueno, a salvo o no. No, a salvo. ¿Cómo que a salvo? ¿Pero dónde están, tío? ¿Están en la cárcel? ¿Dónde? ¿Están en la cárcel. ¿Cómo que en la cárcel? ¿Cómo que en la cárcel? ¿Cómo me voy a llevar a la cárcel? Es culpa vuestra. Es culpa vuestra. Delincuentes. Es culpa vuestra. No hay que llevar a la cárcel. No hay que llevar a la cárcel. No hay que llevar a la cárcel. Es vuestra culpa. Vale, ya. Es vuestra culpa. Cálmate. Cálmate. Es vuestra culpa. Es vuestra culpa. Cálmate. Vale. No te lo cuento. Si lo vuelves a llevar a la cárcel, no te lo cuento. Tres, dos, uno. A Arta está en la cárcel. ¿Tú te acuerdas que se lo denunciaron? Sí. Porque se había llevado Martina, no sé qué. Por fin de año. Me había metido en la cárcel por eso. ¿Cómo no lo sabías tú? Tío, porque ¿cómo lo voy a saber? ¿Cómo me voy a enterar de las cosas? No, yo te voy a dejar de hacer cuenta. No, yo te he tocado. Vale, amigo. Voy a investigar y voy a descubrir quiénes son los delincuentes y sexos vosotros. Sí, sí, sí. Y tú deja de llorar ya, que tienes 25 años y se parece un niño de 10. Ah, ya hay pasos. ¿Ves a Arta estos días? Dile que le ha roto el sofá, ¿vale? Que le ha roto el sofá, listillo. Delincuente. Tira, tira. Me caigo en el suelo por haberle empujado. Flipo, que me ha empujado mucho más fuerte Guille mil veces y ni me he caído. ¿Pero cómo que Arta está en la cárcel? Seguro que es por culpa de estos dos. Voy a descubrir qué se esconde detrás de todo esto, porque no es normal que hayan metido a Arta en la cárcel tan fácil sin un testigo que estuviese en casa. Yo creo que estas dos personas son testigos y que de verdad la han liado ellos. Le voy a decir a Ari que ellos son los delincuentes porque quieren separar la Máximo Squad. ¿Qué pasa con la niña? Te traigo una piruleta. Pobrecita, mírala. ¿Qué pasa con la niña? 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 Entre tanto yo no te oigo. Que conmigo se mete. Pero porque contigo no puede. Venga, a ver qué quiere decir. Díselo a la cara. ¡Ay, qué chulito, mira, con la contenta, qué mono! Que Martina se pueda apañar solita. ¿No se puede apañar solita? Cuando un padre se entera que la estás dejando sin comer, ¿no? No, la estás dejando sin comer. Pero si no, si está en edad de crecimiento, no va a creer en la pobre chica. Bueno, tú tampoco has crecido ni de mentalidad Ni de altura Bueno, pues tú tampoco comiste mucho pequeño Porque no has crecido ni de mentalidad ni de altura, chaval ¡Toma! La altura la tiene en otro lado ¡Ay, qué mono! Mira, va tirando, mira, mira ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¿Y tú cómo lo sabes? Ah, no, la parejita de la parte Martina, Martina, mira El cerdo y el fringado, Martina Necesitamos que venga el caldo Sí, para que te pegue una paliza Que no me voy a pegar ninguna paliza No sé, Martina, es que necesitamos llamar al maldito calvo como sea Ahí, son unos delincuentes Guille y Becari son unos delincuentes Saben dónde está Harta Y lo están ocultando todo Encima seguro que se los han llevado a algún lado para hacerles algo malo ¡Son unos delincuentes! Nacar, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Acabo de ir a hablar con ellos Me estaban intentando separar de ti, separar de Martina Separar de Harta Encima le han comido la cabeza a Harta Antes de llevárselo también a Martina, seguro Y sabes lo malo Que nos van a separar a todos Y que la Machi Mosquad se va a separar para siempre Pero cómo lo sabes, Nacar Pero cómo vives así, Nacar Relájate un poco No puedo, Ari, lo siento Perdóname por hablarte así ¿Qué te han dicho? Pues nada, que quieren separarnos a todos Y que encima, para colmo Desde que llegaron ellos Está yendo todo mal Son lo peor que ha podido pasar a esta casa Solo dan problemas ¿Y Harta dónde está? Pues Ari, Harta, ¿vas a flipar dónde está? Porque ya te adelanto que es todo por culpa de Guille y Becari O sea, no tiene nada que ver nadie más Guille y Becari A ver, Nacar, yo sé que algo es por Martina Es que yo lo sé ¡Guille y Becari han metido a Harta y a Martina en la cárcel! ¡A los dos! ¡Nos han metido a la cárcel por culpa de los dos de arriba! Máximo Squad Bueno, estamos aquí en la celda Harta está súper, pero que súper Rayo, ahí lo veis Que lleva ahí como una hora No sé qué hace Llevamos un montón de días con esta cosa Huele fatal Yo no sé qué hacer en este tipo ¿Cómo? Un montón de días sin hacer pis Porque mira, tío, mira eso, qué asco Y además, la comida de aquí es asquerosa Y yo no me la como, yo la tiro Sí, lo siento, Ari, por gritarte así Pero por culpa de ellos No volvemos a ver a Harta Ni a Martina A ninguno de los dos Por culpa de ellos Que han llegado aquí de rositas Vinieron a hacer las bromas Se han quedado aquí a vivir con nosotros ¿Para qué? Para romper una familia Pero, 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 pero Es por culpa de ellos, literalmente Es por culpa de... Y de becario Harta y Martina están en la cárcel ¿Deberías? No, deberías Sí, claro Yo era del doble, ¿no? Bueno, Ari, yo me voy a desconectar un poco Porque no puedo más, de verdad No puedo más Mira, Martina está Harta Harta Está súper rayado El máximo es cual No sabemos qué hacer Es súper duro estar aquí en la cárcel Es que mira Aquí en el suelo estoy yo No sé, para que escucha ruidos de presos Peleándose El... no sé cómo se llama El... Márquez y el... Y el pringado ahí Haciendo el giro Sí, estoy harta, tío Además, no sé, tío Me encuentro fatal Claro, les digo Me podéis dar un paracetamonmidín No se permiten medicamentos Y luego van al... Al de la celda de al lado Vamos Y es que le traen hasta... Inlombrable Harta Pura Uff, yo cómo saco ahora Harta de la cárcel Porque a mí Martina Como si se queda ahí Como si se queda un año más O cinco más O sea, me da completamente igual Pero ¿Cómo saco harta de ahí, tío? En un día Voy a preguntarle a los delincuentes Según dice Nancar Si eso es verdad lo que ha dicho Porque la verdad es que Lo he venido Bueno, he venido Y lo he visto súper Pero que súper enfadado Y digo A lo mejor ha sido Que le están diciendo la verdad Y se están enfadando Porque no quiero que lo sepan O sea, puede ser en muchas formas Pero no sé No creo que Begario y Ian Hagan eso, ¿no? Sería muy malo Bueno, dale Bueno, yo voy a preguntarle A ver qué me dicen Y a ver si me ayudan A sacar harta de la cárcel Porque Cosa que Nancar No está haciendo nada Hola ¿Qué te pasa? Sé que estás mal Pero tienes que ser valiente por mí Martina, no nos vamos a ir nunca de aquí Yo lo sé Pero tienes que intentar estar bien por mí Es que no nos vamos a ir nunca de aquí Pero tú Es que nunca Yo ya lo sé Que no nos vamos a ir Pero chaval Yo estoy aquí intentando Motivarnos Y tú aquí Qué más depresivo que yo que sé No Martina Es que no nos vamos a poder ir de aquí Y a mí tampoco me gusta estar aquí Mucho de menos a Nancar Para becario No sé Martina Déjame por favor Bueno, déjame el sitio Sí, Martina no No sé ¿Qué quieres que hagamos, tío? Ya lo he pensado todo Una vez está frita No sé qué hacer No sé, hasta lo mejor que puedes hacer es descansar Y mañana será otro día No Martina, ni mañana ni mucho Yo qué sé, tío Es todo tan confuso Es todo tan raro Es todo tan... Yo qué sé Pues yo me voy a dormir Ya hablamos mañana Porque está siendo un día muy duro Y lo mejor que puedes hacer aquí Es dormirte y esperar un nuevo día ¡Delincuente! ¿Sabes? ¡Uno! ¡Delincuente! ¿Cómo? Ah, no sé Se me ha hecho Nancar Ah, bueno, como siempre, ¿no? Lavando cabezas Nancar Es un mal amigo Pero de los pies a la cabeza No te lo juro Que sí, me daría mucho asesor Me diga, a mí Nancar no me ha dicho eso Ha dicho que sois vosotros Ah, que os son Somos los delincuentes Espera, espera, espera Vale Con esto te va a quedar Claro Y entonces ¿Por qué no está con su mejor amigo, eh? ¿Por qué? Ah, que sabes dónde está Harta Sí, bueno, vamos hablando con él Por ahí estará, sí Yo hablado con él Ayer hablamos Sí, sí, sí Está bien ¿Quién te pasa? Sois unos mentirosos Tenía razón, Nancar ¡Esta es la cárcel, os lo he dicho! Ve, ¿qué os lo teníamos que decir? Te lo he dicho ya dos veces Pero si yo no estaba en contra ¡Mendiosos! ¡Los! Aria, a ver ¡No estás la cárcel! ¡Mendiosos! 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 En los mentirosos Aria, aria, aria Aria, aria, aria Aria, escúchalo Aria, escúchalo Aria, escúchalo Escúchalo Aria, escúchalo Que queremos ayudar a Harta No lo hemos metido nosotros en la cárcel Que casi nos encierran Que Nancar me ha dicho Que no Que la habéis metido Sí, Nancar te ha dicho Pero Nancar ha dicho Nancar ha hecho algo Porque yo no he visto hacer nada Nada No he hecho nada De un día ¡Nunca! ¡Nunca! la verdad es esta tu padre hasta en la cárcel y nada que sepáis que os está mintiendo a todos máximo squad es más falso que la moneda de 4 euros así que no le hagáis caso con nada de lo que diga porque él no ha hecho nada por arte nosotros sí y como digo siempre el tiempo nos dará la razón así que por favor por favor te lo pido créenos no somos malas personas no sé qué hacer no sé qué hacer a ver a la cara lo conozco de hace años pero cuántas veces te hemos mentido nosotros pero pero que no sé dónde ir no sé ahora que no sé ayudarme a ir a la cárcel con las cosas en la cárcel y encima contigo que no sé qué hacer a ver la cosa es que hay que hacer algún plan hay que entrar en la maldita cárcel lo que hay que hacer es ya nos haría la cárcel que vea su padre que pueda hablar con él y que veas como el mentiroso de la casa que lo vea toda la máxima squad es nada porque es que yo digo él no ha hecho nada nada le da igual que acá va a quedar retratado entonces ahora vamos a rescatar a harta y a martina no a martina martina también no martina claro que también tiene que venir a di como no hay y así que no se hacía martina no y punto así que yo soy la jefa y va a venir conmigo al coche vamos vamos decimos que sí que sí pero después recitamos a martina igualmente no por martina iba a hacer caso de lo que digamos nosotros son los mayores a ver chicos dejaría todos los móviles y todo porque me tenéis que escuchar la cosa es que me tenéis que seguir la corriente 100% porque porque la cárcel a mí según lo que he visto y según lo que sé son muy estrictos y yo ya tengo bastante idea de mi plan así que me tenéis que hacer caso 100% porque como no me hagáis caso va a salir todo mal y nos vamos a hundir y ahora se va a quedar años en la cárcel con martina y va a acabar todo fatal tú nunca has estado en la cárcel no sabes cómo es no sabes cómo son realmente entonces no será mejor que alguien como yo con experiencia con dotes comandé la operación bueno becario tendrás dotes pero el culo no te veo mucho como bueno vamos a hacer una cosa vas a empezar tú la conversación con la policía hasta que no hay este pie a tu guía de la llaman de ella deja que mande 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 tu responsabilidad bueno que sí que me hagas caso y punto sí 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 lo que no diga no es tan siglo pade pues veamos venida los he convencido y por ti otra vez que nos veremos que los cambios al nivel cual para la fuerza es que ahora voy a ganar que calles la cosa es que yo ahora lo que voy a hacer será y y esperándome a alguien voy a hacerme la moneda y decir por favor que quiero ir a mi padre sobre todo Ari tú dir que es la hija de Arta si 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 Ari legalmente me tienen que dejar pasar a verlo si te dicen que no Cállate que tú no colaste que tú no te colaste venga va si se piensa que es un abogado como se piensa que eres abogado que ella te han pillado ya 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 que te llenes tonto hola que te pasa que si tenes aquí a Arta háblale un poco más fuerte no eres el abogado ese el abogado que yo soy la hija de Arta del que es la hija de Arta y quiere ver a Arta no tiene más bueno pero es que le hablas así a este hombre o no te vas a escuchar cuantos años tienes 11 y eres la hija del chaval ese una playa y encima insultando insultando perdón y un pepino mejor yo no he dicho nada que es su hija no yo soy el abogado tú eres tonto como va a ser su hija si el chaval ese no llega ni a los 20 que me ha adoptado que eres una niña negra pero Albina quiero ser blanco en plan tampoco hay ningún problema no a ver quiero ir a mi padre a tu hijo a mi padre si las narices de tu padre de verdad como va a ser su hijo por favor a ver nariz de momento tiene pero como va a ser adoptada ese chaval no puede adoptar pero y tus padres de verdad donde están no te importa no no se me importa dime dime que no tiene que la dejaron abandonada verdad que la dejaron abandonada verdad pues eso se te ve triste por ello no se me ve triste porque quiero ir a mi padre y no me estas dejando 15 minutos ni uno mas ni uno menos no 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 15 minutos porque esta alabado 15 minutos venga que me vas a pegar acaso que me llevas con tu padre joder manos de la nuca y el tiempo ya ha empezado cuidado que como tiene cállate joder cállate patito con respeto eh joder chaval una vez que vengo y no te levantas niña defiendo a tu hermano el tonto ari 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 estoy notando joder suelta la martina 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 y no hablas porque le dice nada que le ha pasado martina ha cortado la lengua o que porque no habla porque le habrán dado algo no sé no porque está mal se ha tomado agua o algo no en casa porque no nosotros esto no puede que no puede que así y reventemos esto vamos a sacarlo dejados a hablar porque está sitio pero pero ahora sí que no está moviendo porque porque estáis así como el día de encuentro bien de hecho algo a ti martina de hecho algo a ti a ver la verdad de que pase con el hecho de que hay hecho de todo y no 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 no